donde se guardaba material. Miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional destruyeron campamentos mineros artesanales, materiales y herramientas usadas para llevar a cabo actividades de minería ilegal en la provincia liberteña de Patás. Todo ello se valorizaba en más de 3 millones de soles. Como debemos ver, todo este es el material destruido, material que sirve a la minería ilegal. Durante un operativo en el que participó el Ejército y efectivos policiales en pleno estado de emergencia para contrarrestar la minería ilegal, se intervino a los sectores La Porfiria y Magalpa del Andeliberteño. En la primera zona mencionada se logró destruir un campamento minero, dos socavones, tres tanques de oxígeno, cinco carros mineros, galones de petróleo, 205 sacos de mineral, entre otros elementos. De igual manera, en el sector Magalpa fueron destruidos dos campamentos mineros, dos socavones, sacos de mineral, entre otros objetos. Además, una persona resultó detenida en este punto. Las acciones se llevaron a cabo en coordinación con el Ministerio Público en la lucha contra la actividad ilícita que propicia hechos delincuenciales en la provincia de Patadas.